Para la instancia de masterización vamos a trabajar con el canal ya mezclado, el par estéreo y vamos a insertar el t-rax 3 de manera de trabajar en cadena, en serie, una lista de procesos. En esta instancia yo ya tengo hecho el trabajo del mastering para esta canción y vamos a ir viendo entonces paso a paso qué es lo que vamos a estar cargando. Básicamente si vemos en la cadena cómo está aplicado el proceso, primero tenemos un ecualizador, después el compresor, después un ecualizador de bandas, básicamente trabaja graves y agudos y a lo último tenemos el limitador, de manera que si queremos agregar algún proceso tenemos cuatro lugares libres como para aplicar procesos. dentro de lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!